En el capítulo 3 vamos a comenzar con versículo 1, Gálatas 3.1 Oh Gálatas sin ceso, con marcas de admiración. Debe ser importante lo que está diciendo Pablo ahora. ¿Quién os hechizó para no obedecer la verdad? Ahora, la verdad aquí es la verdad del Evangelio. Y yo les he dicho desde el principio de este estudio sobre Gálatas que yo veo al libro de Gálatas como una defensa de parte de Pablo defendiendo la reunión de negocios que los apóstoles, los ancianos de la iglesia, los hermanos de la iglesia en Jerusalén, tuvieron para decidir la cuestión de la fe y obras. Ahora, antes de esa reunión en Jerusalén, Pablo era como un león predicando el Evangelio, la verdad del Evangelio, que es la salvación por medio de la fe, por la gracia, sin obras. Pero a partir de esa reunión de negocios en Jerusalén, Pablo era más feroz que un león. Hasta decir que los que no quieren ser justificados por la fe, los que pretenden ser justificados por la ley, Gálatas capítulo 5, versículo 4, los que pretenden ser justificados por la ley son anatema. Malditos. También yo les he demostrado que hay tres clases de personas en cuanto a esta cuestión de fe y obras. Hay tres grupos. ¿Ok? Número uno, los que son justificados, y vamos a decir salvos por fe y obras. Grupo número dos, los que son salvos por fe y mantenidos por obras. Y número tres, nosotros salvos y preservados por fe solamente. Vamos a volver a ver esos tres grupos en este estudio sobre el capítulo tres. Esta es la defensa de Pablo de aquella reunión que tuvieron en Jerusalén. Actos capítulo 15. Siguiendo con el versículo 1. O Gálatas sin seso, ¿quién os hechizó para no obedecer la verdad a vosotros, delante de cuyos ojos Jesucristo fue ya claramente representado, crucificado entre vosotros? Ahora, nota ahí que todas las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra hechizar. Sin seso también. Y también quitan la palabra, los sesos son los cerebros de uno, ¿no? Ellos ponen insensato. Insensato ponen. Y eso está bien. Pero mira, seso, es decir que no, no es solamente decir que tú eres un necio, que ni tienes cerebros. Sin seso es decir eso, porque los sesos son los cerebros de uno, ¿no? Ok. Ahora, esa palabra hechizar es muy importante, porque creer en la salvación por obras, es como ser embrujado, hechizado, es ser como una bruja. Ok. Mira lo que dice el diccionario real de la Academia Española, en cuanto a hechizar. Hechizar. Ahora, las nuevas versiones de la Biblia ponen la palabra fascinar. Vamos a ver lo que dice fascinar también. Pero hechizar, hechizar. Quiere decir, ejercer un maleficio sobre alguien por medio de prácticas supersticiosas. Eso es como santería. Ya. Hechizar. Ok. Tiene que ver con las artes oscuras, ¿no? Tiene que ver con brujería. Ahora, la otra palabra, fascinar. No quiere decir hechizar. No tiene nada que ver con superstición, no tiene nada que ver con brujería. Fascinar. Tiene un, una definición muy común y regular. Fascinar. Engañar. Engañar no tiene nada. Uno puede ser engañado por brujería, pero no, no es solamente la brujería que se engaña. Ok. Puede ser otra cosa. Engañar, alucinar, ofuscar. Entonces, fascinar no es hechizar. Fascinar es otra cosa. Entonces, están suavizando las palabras. Están quitando la verdad de que es brujería enseñar que uno es salvo o justificado por fe y obras juntos. Se llama brujería. Ok. Entonces, no deben cambiar la palabra. Hechizar es una palabra perfecta. ¿Qué es un hechicero? ¿Sabes lo que es un hechicero? Es un mago. Pero un mago aún en las en las artes oscuras. Ok. En la son siervos del Dios de este mundo. Segunda Corintios 4.4. Ok. El Dios de este siglo como lo dice la Biblia. Ok. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el huir de la fe? Ok. El Espíritu Santo que está morrando dentro de ti y tú fuiste sellado hasta el día de la redención, ¿no? no puedes perder la salvación porque ese sello del Espíritu Santo te tiene ahí preservado como un jarro de preservas, de marmeladas, de frutos que uno preserva dentro de un jarro con la tapa metálica, con una goma, con así, ahí preservando las preservas, las marmeladas. Tú fuiste sellado, más sellado que eso, ¿verdad? Por el Espíritu Santo dice la Biblia hasta el día de la redención. Entonces, ese Espíritu Santo con lo cual fuiste sellado, ¿cómo lo recibisteis? Por oír el Evangelio. Porque dice la Biblia en Romanos 10, 17, la fe es por el huir. ¿Ok? Entonces, nosotros fuimos salvos por oír el Evangelio, no por hacer ninguna obra de la ley. ¿Ok? Esa es la respuesta a esta pregunta. Buena pregunta esto. Ok, ya tú tienes el Espíritu Santo, versículo 3. Tan insensatos sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Ahora, este es el segundo grupo. hay dos grupos, hay tres grupos. El primer grupo son los que, los católicos, los ortodoxos, los testigos de Jehová, los mormones, que pretenden ser justificados, salvo, por las obras. y ellos son anatema, dice Pablo. Ya no hay esperanza para ellos. Tienen que arrepentirse y creer el Evangelio, pero aparte de eso, esos grupos están caídos en apostasía profunda. ¿Ok? El otro grupo es versículo 3 aquí. Los que son justificados por la fe solamente son salvos. Nuestros hermanos en en las iglesias evangélicas, las iglesias nazarenas, hay muchos hermanos en esas iglesias. Son confusas, son engañados, pero hay nuestros hermanos todavía. ¿Ok? Porque creyeron el Evangelio, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, creyeron el Evangelio por la fe, pero piensan que son preservados o mantenidos por obras. Ejemplo. Anoche fuimos a la calle y vino con nosotros, fue con nosotros un un joven que se llama William y William ha venido a varias en varias ocasiones aquí a esta iglesia y ha tenido muchas preguntas y anoche vino a mí diciendo y oye pastor yo estoy pensando en esta cosa de la seguridad eterna y me dice y pastor estoy de acuerdo con lo de Juan 10 donde dice mis ovejas oyen mi voz y yo les doy ¿qué? Vida eterna ¿y por cuánto tiempo perdura la vida eterna? ¿por cuánto tiempo? Eternamente ¿verdad? Perpetuamente ¿verdad? Entonces me dice me dice estoy de acuerdo hermano con lo de Juan 10 pero explícame por favor lo de 1 Corintios 9 al final donde dice donde Pablo dice bueno yo hiero mi cuerpo para que yo habiendo predicado a los demás yo mismo sea hallado ¿qué? reprobado pensando él que la palabra reprobado tiene que ver con perder la salvación pero no reprobado es volver a probar algo es Dios dando prueba a algo es cuando tú fallas en un examen en la escuela ¿ok? y uno puede ser reprobado también la palabra bíblicamente hablando quiere decir rechazado pero eso no es rechazar como echando fuera en el lago de fuego una persona lanzándole en el lago de fuego no eso está reprobado quiere decir estar rechazado del ministerio porque dice Pablo yo habiendo predicado a otros tiene que ver con el ministerio Pablo dice yo corro ¿verdad? eso es la carrera cristiana eso es la vida cristiana ¿ok? ser reprobado es perder tu utilidad tu utilez tu ministerio como siervo de Cristo no es perder la salvación reprobado no es perder la salvación es ser rechazado entonces mira como las personas se confunden y eso es lo que enseña la iglesia nazarena la iglesia pentecostal la iglesia evangélica son salvos muchos de los menos yo creo que este tipo William es salvo creo que es salvo pero que pasa está confuso en cuanto a la doctrina de la preservación de la salvación por medio de fe y no por obras eso es versículo 3 ahí tan insensatos entonces un hermano tus hermanos allá afuera en las otras iglesias que enseñan la preservación por las por las obras no son anátima Galatas capítulo 1 pero si son que insensatos sin sesos ok tan insensatos sois y lo dice Pablo yo no lo digo ok tan insensatos sois que habiendo comenzado por el espíritu ahora os perfeccionáis por la carne no es imposible tú no puedes perfeccionar a ti mismo tú no puedes llevar este asunto a cabo tú eres preservado mi hermano por la gracia del señor jesucristo mire filipenses 1 6 filipenses 1 6 entonces creer en la pérdida de la salvación quiere decir insensate tú eres un necio si lo crees así lo dice Pablo yo no filipenses 1 6 confiando de esto mismo es a saber que el que comenzó en vosotros la buena obra no puede perfeccionarla sino depende de tus buenas obras no no lo dice así confiando de esto mismo es a saber que el que comenzó Cristo en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo ok es completamente Cristo no solamente tu salvación sino también tu preservación en el el lo hace yo no puedo yo no soy capaz de guardar la ley yo no soy capaz de mantener las buenas obras solamente por la fe cada día me crucifico la carne crucifico este cuerpo y lo ofrezco a Cristo como mi culto racional verdad un sacrificio vivo mi cuerpo en el altar amén volviendo nuestro texto amén volviendo nuestro texto galatas capítulo 3 versículo 4 tantas cosas habéis padecido en van sin pero en van ahora que está diciendo Pablo aquí que ellos sufrieron por el evangelio y nosotros aquí en esta iglesia no hemos sufrido tanto la persecución puede ser hasta torturar ok y nadie aquí es torturado ok puede puede llegar uno al madero sufriendo por el señor jesucristo no es así pero niño aquí ha sido quemado en un madero nunca ok básicamente estamos aquí viviendo en hallazía libre de persecución pero si cuesta para nosotros enseñar la doctrina de la seguridad eterna nos cuesta porque demasiado hermanos de allá afuera están viviendo engañados insensatos como lo dice Pablo y tenemos que bregar con aquello verdad la otra noche fui a la tienda cristiana yo y mi esposa y mi esposa estaba buscando esta biblia King James que se llama la biblia King James One Year Bible es decir que está dividido en secciones verdad para que la persona de fácil leyera cada día la porción de la biblia adecuada para cumplir las lecturas bíblicas en un año ok todo está diseñado para hacer eso tristemente ya no estaba vendiendo la biblia One Year en la versión King James en inglés esta biblia de un año One Year están vendiendo en otras versiones entonces mi esposa está ahí en el estante donde están todas las biblias y pregunta al muchacho que está ahí y no tienen la biblia King James One Year Bible de un año y él dice no pero mira estas otras biblias son más fácil de entender y yo estaba en el otro lado del estante cuántos segunditos me hizo para llegar a ese estante para caer encima de ese tipo yo como un rayo de relámpago llegué ahí para decirle a ese tipo y todo el mundo oyendo yo mismo reprendiendo a ese tipo no queremos una biblia más fácil porque somos obreros que no tenemos de avergonzarnos en la palabra de Dios el problema del asunto es que tenemos que escudriñar las escrituras y procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado no queremos una biblia fácil queremos una biblia correcta precisa exacta con precisión que nos da toda la revelación de Dios no una biblia más fácil para ganar y él no no pero le tuve misericordia es verdad le tenia piedad pobrecito ellos no saben son todo el mundo engañados no 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 queremos una biblia más fácil queremos una biblia inspirada tantas cosas tantas cosas habéis padecido en vano entonces nosotros aquí en esta iglesia sufrimos yo entiendo eso y te considero hermano pero por favor como Pablo un león con coraje con fortaleza tenemos que pelear tenemos que luchar por la verdad amén no solamente la verdad del evangelio sino la verdad de la seguridad eterna la verdad de esta biblia preciosa antigua la 1800 y es una rara cosa yo voy a sacar una foto de que cuando ahí en el estante yo por casualidad vi que había ahí una biblia 1865 yo no sé cómo yo conseguir eso la 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 1865 de esa empresa que se llama Mestiza Press Mestiza Press estaba ahí en el estante wow y también al lado la Biblia Gomez ok entonces yo voy a volver a esa porque no tenía yo una camarita en mi persona aquella noche pero voy a volver y voy a sacar una foto de eso las dos biblias juntos bueno una biblia una biblia la otra unos cuentos de hadas 5 el Cristo amén 5 el pues que os suministra el Espíritu Cristo habla ok habla de Cristo aquí y obra milagros entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe Cristo nos suministra por la fe nosotros vivimos por la fe y el obra en tu vida milagros milagros no como los milagros de de estos payasos en el circo como Maldonado que tiene una mujer de 23 años con artritis verdad padeciendo de artritis supuestamente y el como como el poder de partir el mar vermelho dice el verdad el poder de Dios la sana no ese milagro no el milagro de tu salvación amén el milagro de tu preservación cada vida y aún hasta los milagros personales que el obra en tu vida porque estoy seguro que algunos de ustedes han experimentado muchos milagros en tu vida personal yo mismo si ok quien lo suministra no por la vista no por la ley Cristo lo hace por la fe amén así como Abraham ahora esa palabra como es muy importante en versículo 6 porque todo el mundo quiere dar a entender que Abraham fue salvo por la fe Abraham no fue salvo por la fe bueno por supuesto porque no fue a cielo tú vas a cielo cuando tú mueres no ok Abraham no fue a cielo para donde fue Abraham al seno de Abraham es por eso que lo dicen seno de Abraham porque Abraham fue ahí no sería el seno de Abraham si Abraham hubiera llegado al cielo y todos los demás ahí en el seno de Abraham entonces cuando ese rico vio de lejos por la brecha por la grande cima cuando vio a Abraham de lejos y a Lázaro Abraham estuvo ahí presente eso se llama el seno de Abraham ahora Abraham la salvación de Abraham no es la misma salvación que nosotros tenemos ahora lo que Abraham si recibió por la fe era semejante a lo que nosotros hemos recibido por la fe nosotros recibimos que el don de la vida eterna que recibió Abraham una herencia terrenal Génesis capítulo 2 versículo 3 Génesis capítulo 15 versículo 18 y Génesis capítulo 18 versículo 18 Abraham recibió que una herencia terrenal un pedazo de tierra donde en Palestina y lo que Abraham recibió llegó a ser como dice Romanos capítulo 4 versículo 13 llegó a ser Abraham el heredero del mundo él heredó el mundo nosotros no heredamos el mundo no lo recibimos para nada como herencia este mundo presente nuestra herencia es celestial pero pero lo de Abraham era terrenal pero Abraham recibió esa herencia por la fe es decir que la herencia de Abraham es tipología de nuestra herencia que Abraham recibió esa herencia por la fe así como nosotros recibimos la salvación por la fe ahí está la semejanza pero en más nada porque Abraham no fue salvo como nosotros somos salvos mira tú y yo fuimos renacidos no es así Abraham nunca renació porque porque su salvación era distinta no fue sellado por el Espíritu Santo segunda cosa no fue sellado por el Espíritu Santo número 3 cuando él murió no fue al cielo número 4 no fue circuncidado espiritualmente Colosenses 2 capítulo capítulo 2 versículo 11 él fue circuncidado físicamente y yo no voy a dar más descripción de eso pero él fue circuncidado según la carne nosotros según el Espíritu la salvación de Abraham no es la misma salvación es distinta es distinta es única es diferente pero nosotros con Cristo tenemos una mejor salvación amén según lo que dice Hebreos somos sellados hasta el día de la redención entonces versículo 6 así como como Abraham creó a Dios y le fue contado a justicia en cuanto a su herencia terrenal 7 saber pues que los que son de la fe los tales son hijos de Abraham ahora Abraham si tiene dos simientes Abraham tiene la simiente que es que es el pueblo de Israel la simiente de él mira versículo 14 a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Cristo Jesús para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu nosotros también podemos recibir la bendición de que de Abraham pero hay dos simientes mira capítulo 3 versículo 16 ahora bien Abraham pues fueron hechas las promesas a su simiente no dice a las simientes como de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo ahora esa es la primera simiente es Cristo según la carne Cristo es el hijo de la promesa por medio de Isaac Abraham tuvo dos hijos Ismael y Isaac y Dios dio promesa a Abraham de que su hijo fuese el hijo de la promesa y cuando nació Isaac o cuando se concibió Isaac en el vientre de Sara que Dios Abraham ojalá que viva delante de ti Ismael y Dios respondió que no entonces Isaac que es el hijo de la promesa y por medio de Isaac Jacob la tribu de Judá que tenemos tenemos a Cristo según la carne eso es el pueblo israel ahora hay otra simiente que somos nosotros ok mira el versículo 7 otra vez saber pues que los que son de la fe los tales son hijos de Abraham pero como como somos hijos de Abraham por medio de Jesucristo hay dos simientes Cristo o el pueblo de Israel y nosotros ok versículo 8 y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles como 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 vio la escritura eso si la escritura es solamente un libro si es un mero libro como es que la Biblia ve de ver con ojos ocular no esto no es un libro cualquier esto es un libro divino esto es un libro milagroso esto es un libro vivo Hebreos 4 versículo 12 la palabra del Señor es viva y eficaz entonces este libro puede porque que pasa y más penetrante de toda espada de dos filos que penetra hasta partir del alma y espíritu y de los tuétanos y coyunturas y disierne los pensamientos y los intentos del corazón que está haciendo este libro mirando dentro de ti tú no miras dentro del libro el libro te mira a ti a tu corazón está mirando tu corazón y está juzgándote Cristo dijo la palabra que yo he hablado el mismo la Biblia te juzgará en el día de juicio entonces este libro te mira te ve profetiza distierne los intentos del corazón y te juzgará en el día el día del gran el gran día del juicio y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles anunció antes el evangelio a Abraham diciendo todas las naciones serán bendecidas en ti ahora la palabra evangelio quiere decir quiere decir buenas nuevas evangelio así lo dice Isaías el profeta Isaías lo dice bendito el que anunciara las buenas nuevas ok la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas en la biblia hay como diez evangelios ok no hay uno solo sino hay varios y esto es uno de los diez evangelios el evangelio que fue predicado a Abraham ahora que evangelio fue predicado a Abraham no el evangelio de la gracia de Dios que se llama el evangelio de Pablo el apóstol porque el dijo en Romanos capítulo dieciséis mi evangelio no ese evangelio no eso es el evangelio que tú y yo predicamos pero el evangelio de que se hablaba aquí Pablo es el evangelio la buena nueva que recibió Abraham de su herencia terrenal ok y eso si fue buena nueva ok para Abraham mira imagínate Sara bueno no era buena nueva hasta que se parió que se dio luz ok Sara porque una mujer de noventa años recibiendo las buenas las nuevas de que iba a parir un hijo eso puede ser debe ser malas noticias ok cuan difícil es para una mujer de que una mujer joven dar a luz y mucho más difícil para una mujer anciana dar a luz pero eso fue para Abraham buenas nuevas como porque la promesa que Dios le había dado iba a llevarse a cabo que él iba a recibir como herencia el mundo entero Romanos 4 13 y hasta la fecha este mundo presente no pertenece a la iglesia católica ni a los musulmanes ni a Barack Obama este mundo presente este siglo presente pertenece a Abraham y a su simiente y cuando Cristo vendrá del cielo para establecer su reino Dios va a cumplir esa promesa eso sí es buenas nuevas ok eso sí es el evangelio pero no es el mismo evangelio que predicamos nosotros no hay y muchos de los comentaristas van a confundirse con eso un ejemplo mira Galatas 1 Galatas 1 mira como lo dice Pablo en versículo 8 más si nosotros un ángel del cielo os enunciare otro evangelio bueno debe haber otro evangelio estoy diciendo que no hay uno solo hay más de un solo evangelio hay más hay 10 hasta 10 en la Biblia 10 evangelios dice Pablo que este ángel que predica otro evangelio es que maldito anatema pero tú sabes lo que pasa en el libro de revelación capítulo 14 15 16 por ahí dice la Biblia que un ángel viene predicando que el evangelio estoy seguro que está en capítulo 14 un ángel viene del cielo predicando otro evangelio y no es maldito entonces para esta época la época de la iglesia 2000 años nosotros predicamos el evangelio de la gracia y durante esta época de 2000 años bueno estamos en 2012 ¿no? durante esta época de la iglesia hay un solo evangelio que predicamos y eso es el evangelio de 1 Corintios 15 versículo 1 a 4 el evangelio de la muerte sepultamiento y resurrección del Señor Jesucristo que se llama el evangelio de la gracia de Dios el evangelio de Pablo y no es el mismo evangelio que tenemos aquí en Gálatas capítulo 3 versículo 8 el evangelio que se predicó a Abraham es un evangelio distinto ¿ok? en este momento los que son los beneficiarios de este evangelio de Abraham están bajo el castigo de Dios que se fue de Israel este evangelio no se predica en esta edad en esta época no vamos allá afuera diciendo no pero ya viene el rey de Israel para establecer su reino ahí en Jerusalén no predicamos eso vamos allá afuera para anunciar el evangelio de la gracia de Dios que el pecador puede ser rescatado del infierno es otro evangelio y no hay de que confundirse uno entre estos dos evangelios y los otros evangelios que hay en la Biblia ¿ok? esto proviene por distribuir bien la palabra verdad y de ningún otro modo ¿ok? en versículo 9 versículo 8 y viendo ante la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles anunció antes el evangelio de Abraham diciendo todas las naciones eso eso es el reino cuando todas las naciones revelación capítulo 11 versículo 15 todas las naciones entrarán en su misión sujeción ¿a quién? a Cristo como el rey de los judíos todas las naciones serán bendecidas en ti ahora esto si incluye a nosotros porque nuestra salvación provino de la simiente de Abraham ¿quién es la simiente de Abraham? Jesucristo y nosotros somos también los beneficiarios los que recibimos el beneficio la bendición de la salvación que se encuentra en Cristo Jesús la simiente de Abraham él vino al pueblo Israel primero que nada ¿no es así? Mateo 15 versículo 33 creo que es ese versículo que dice dice Cristo yo vine a la casa de Israel las ovejas perdidas de la casa de Israel no vino a los gentiles pero gracias Señor nosotros fuimos incluidos en ese plan de la salvación y también nosotros somos bendecidos o benditos por por la simiente de Abraham mira por favor Génesis 18 18 Génesis 18 18 vamos a ver estas dos simientes muy claramente 18 18 18 habiendo de ser Abraham en gran gente y fuerte ok Abraham es una gran gente ¿quién? Israel la primera simiente y habiendo de ser benditas en él todas las naciones la segunda simiente los gentiles ok hay dos el pueblo de Israel y nosotros la iglesia una iglesia gentil ok volviendo a nuestro texto entonces cuando Pablo aquí cita las escrituras él está citando a Génesis 18 18 ok versículo 9 y no es Génesis 12 versículo 3 que Dios está citando aquí que Pablo está citando aquí porque tiene que ver con las dos simientes Cristo o el pueblo de Israel y nosotros también hijos de Abraham hijos de Dios por medio de Jesucristo 9 luego los que son de la fe son benditos con el creyente Abraham porque porque Abraham obedeció porque Abraham le hizo caso a Dios por la fe recibió una herencia y nosotros por medio de esa herencia el Señor Jesucristo somos también benditos 10 porque todo lo que son de las obras de la ley debajo de maldición están porque escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas ok vayas tú y procuras a justificarte o mejor dicho preservarte por las obras y que dice Pablo maldito no lo digo yo lo dijo Pablo que tú eres maldito si tú procuras a preservarte en la salvación por las obras ok estás fuera de orden es mala doctrina mala doctrina todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas más que por la ley ninguno se justifica delante de Dios es manifiesto porque el justo por la fe vivirá ahora cuando en versículo 10 Pablo dice el libro de la ley se refiere a por supuesto al Torah y específicamente el libro de Deuteronomio ok y dice aquí maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas eso es muy importante porque hay un grupo allá afuera que se llama los adventistas del séptimo día y ellos procuran hacer una distinción entre la ley ceremonial ok y la la ley moral y dicen ellos no pero no tenemos que guardar la ley ceremonial sino la ley moral ok porque ellos no guardan la ley hay 636 mandamientos en los 5 libros de Moisés y ellos no lo guardan todo estoy seguro de eso entonces ellos han elegido cierta porción de la ley para guardar y otra porción que no pero dice Pablo aquí maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas si vas a cumplir la ley tienes que cumplirla toda toda sin excepción de esa manera si tú tienes tu refrigerio leche y res tú has quebrantado la ley de Dios porque en la ley de Dios no se puede mezclar leche y res ok si tú tienes lino y algodón gracias si tú tienes lino y algodón mezclada como tela para hacerte una camisa o un pantalón has invalidado la ley has quebrantado la ley cuántas cuántos adventistas del séptimo día andan así con ropa mezclada estoy seguro que todas ok pero están rompiendo la ley quebrantando la ley ok pero tienes que guardar todas o tú eres maldito ok gracias señor que no tenemos que guardar ninguna de la ley nada ninguna porción de la ley tengo que guardar yo soy salvo por la fe sin las obras de la ley más que por la ley ninguno se justifica delante de Dios es manifiesto porque el justo por la fe vivirá ahora tenemos una contradicción en la en la biblia porque la biblia no dice el justo por la fe vivirá mira habacuc 2 4 y vamos a ver la diferencia habacuc 2 4 habacuc es un libro en el antiguo testamento habacuc oseas juel nahum amos obedias abacuc uno de los como lo dicen profetas menores habacuc 2 4 es aquí que se engorgece aquel cuya alma no es derecha en él mas el justo en su fe vivirá ahora cual es la diferencia entre lo que dice aquí habacuc y como lo cita Pablo en Galatas capítulo 3 versículo 11 dice Pablo el justo por la fe vivirá dice habacuc mas el justo en su fe vivirá que es la diferencia la palabra su es una contradicción ok Pablo hace esta cita cita al antiguo testamento este pasaje de habacuc 2 4 3 veces en el libro de Galatas en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 17 y en el libro de Hebreos capítulo 10 3 veces y cada de las 3 veces lo cita malamente incorrectamente por quitar la palabra su es decir que Pablo es un modernista corrigiendo la Biblia no no lo es porque sabemos que el autor de la Biblia es Dios ¿no? ¿verdad? y él tiene el derecho de citar su palabra del modo que le convenga a él ok eso es normal para cualquier autor cualquier autor humano puede volver a citarse de modo diferente dándole ganas de hacerlo por un capricho porque solamente el autor sabe cuál fue su intento cuando lo escribió y cuando lo cita nuevamente ¿amén? ok ahora ¿cómo explicar esta contradicción en la Biblia? porque sabemos que no hay contradicciones en la Biblia ok esta es la manera de explicarlo en el Antiguo Testamento solamente aparece la palabra fe siete veces ok siete veces y de las siete veces que se utiliza la palabra fe en el Antiguo Testamento mire el Antiguo Testamento es muy grande ¿no? dos veces más grande que el Nuevo Testamento y solamente aparece la palabra fe siete veces y eso ¿por qué? es porque en el Antiguo Testamento se salvaba por las obras y en el Nuevo Testamento nos salvamos por la fe solamente pero hay otra cosa aquí que obra en este asunto siete veces la palabra fe en el Antiguo Testamento tiene que ver con personas que no tienen fe o el Señor Jesucristo que sí tiene fe por ejemplo en Lamentaciones dice grande es tu fe hablando de Dios entonces la fe de Dios es grande mira esa cita en Lamentaciones por favor Lamentaciones Isaías Jeremías Lamentaciones mira como lo dice aquí versículo versículo 22 3 22 de Lamentaciones misericordias de Jehová son que no somos consumidos amén porque sus misericordias nunca desfallecieron 23 nuevas que las misericordias de Dios nuevas cada mañana grande es tu fe la fe de Dios entonces en el Antiguo Testamento cuando menciona la palabra fe se habla de la fe de Dios y se habla de personas que no tienen fe y una sola vez menciona a la persona teniendo fe Habacuc 2 4 el justo por su fe vivirá es decir que la persona salva en el Antiguo Testamento fue salva por su obra y por su propia fe nosotros en el Nuevo Testamento no somos salvos por nuestra fe somos salvos por la fe de Jesucristo amén mira Efesios capítulo 2 así que el don gratuito de Dios es tener la fe suficiente para ser salvo y recibir ese don gratuito que es la vida eterna mira Efesios Efesios 2 versículo 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto que la fe y esto no de vosotros no es tu fe pues es el don de Dios Dios te da la fe para creer en Cristo es la fe de Dios porque grande es tu fe oh Dios versículo 9 no por obras para que nadie se gloríe mira Galatas capítulo 2 Galatas capítulo 2 versículo 20 estoy crucificado con Cristo más vivo no ya yo sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe no la viva la viva la fe del hijo de Dios la fe que yo tengo para ser salvo y para ser preservado en la salvación esa fe proviene de Dios porque grande es la fe de él eso proviene de Jesucristo y él me dio esa fe suficiente para poder creer en él yo vivo por la fe de Jesucristo amén ok volviendo a nuestro texto vamos a terminar ahora eso es la respuesta a la contradicción Pablo a propósito quitó la palabra su porque ya no es la fe de la persona como en el antiguo testamento obrando y teniendo su fe poniendo su fe en sus obras no ahora es la fe de nosotros no es la fe de nosotros es la fe de Jesucristo versículo 12 y la ley no es de la fe antes dice el hombre que las hiciera vivirá en ellos en ellas ok el hombre que es justificado por la por la ley él tiene que vivir todas las obras él tiene que guardar toda la ley ok y es por eso que los que pretenden como lo dice Pablo pretenden ser justificados por las obras tienen que convertirse nuevamente en judíos ni los testigos de Jehová ni los mormones ni los católicos ni los adventistas del séptimo día son capaces de guardar la ley así como un judío fariseo no lo son así que son todos hipócritas intentando vivir como un judío y no lo son 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 judíos falsificados son 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 payasos no son imitadores porque la palabra imitador tiene buen sentido en español Pablo dijo sed imitadores de mí así como yo de Cristo entonces yo no voy a decir imitadores sino falsificados no son judíos aunque pretenden ser judíos ok preguntas sobre Gálatas capítulo 3 versículo 1 hasta versículo 13 hasta versículo 12 hay preguntas que no son los 2 3 5 ¡Gracias!